Música Pero la acción defensiva de Nico tiene un mérito tremendo porque Vacas estaba ganándole en velocidad Bueno el pase para Alex Mora, puede llegar a Del Mora, ahí está el mano a mano como la pisa, madre mía Música 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 Toque hacia atrás para Andrés, el partido está precioso Muy bonito, sí, sí, porque ellos no dan un balón por perdido ¡Oh, qué jodido! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol, Benzema! Línea de fondo es Juan Vacas, va a poner el balón atrás, se le queda el balón! ¡Gol, gol! ¡Gol! 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 del Real Madrid. Gol del que faltaba en la cita de Alex Mora para seguir siendo peichichi de la competición. Buen balón. Buen balón para Alex Mora. Sigue Alex Mora, línea de fondo. Alex Mora, vaya jugada de Alex Mora, que no solo marca, también lo regala y se lo dio con ese jugadón. Así el carrillo para el quinto y no está nada mal. Préximamente eso le ha mermado mucho y no han tenido nada más que esa ocasión. Uy, veo a Alex Mora dentro de la área. Madre mía, gol del Real Madrid. Llega al 0-4. Alex Mora que viene de marcar un movil vital en la semana ante el Getafe. Ha hecho un control con la espuela. Un auto-click. Vamos a ver la repetición porque es una maravilla lo que hace Alex Mora. El balón de Rodrigo, Rodrigo en la frontal, intenta buscar traje. Ahí se va a Alex Mora. Se le caen los goles. Se le caen los goles a Alex Mora. Casi en el segundo toque que da en el partido para adentro. Su segundo tanto en el... Hola, qué buena bola para el desmarque de Gonzalo. Dentro de la Gonzalo le va a poner balón para Alex Gol. Gol de Alex Mora. Llegó el primero para el Real Madrid. Lo marca Alex Mora. La jugada rápida por la banda derecha. Filtró el pase Juan de la Colina. Perfecto para el desmarque de ruptura frontal. Juan Baca. Se remata Alex Mora. Gol. Marca el tercero el Real Madrid. El despeje del portero. Le cae al depredador. Le cayó a Alex Mora. El descanso se plante solo delante del portero. Está súper generoso. Se la deja Alex Mora. Cuarto gol del Real Madrid. Alex Mora que controla. Se va a dar la vuelta. Alex va a ver que inventa. La mete otra vez para David Jiménez. Dentro de David. Gol. Se encontraron los dos otra vez. David Jiménez y Alex Mora. Se la puse. Madre Jiménez. Vamos a ver y vamos a ver. Vamos a ver. Black Mora, Black Mora. Es mora, es mora, es mora. Ahí está. ¡Oye! 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 Otra vez para adentro el Kieler. Ahí está Les Mora para hacer el terror. Termino la jugada. La pelota para Adrián. Que puede meter el centro. Buena la remota. ¡Oye! ¡Bute! ¡Bute! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!